Por suerte el CRIMA nos acompaña, vinieron muchísimos chicos, sinceramente nosotros hicimos las cuentas por cómo venían todos los años las Jornadas Solidarias, que venían muy pocos chicos y este año nos sorprendieron, hay un montón de chicos de todas las carreras así que bueno, ya estamos organizando las diferentes actividades como plantación de árboles, pintar murales pintar y embellecer nuestro sitio que era la universidad que luego de dos años de pandemia fue como que se fue quedando entonces la queremos volver a ser bonita, porque es nuestro lugar, o sea, es nuestra casa por los próximos 5 o 6 años, entonces queremos ponerla linda, bonita, para que todos los chicos puedan disfrutarla ¿Van a ir a algunos barrios también? Sí, además de actividades dentro de la universidad hay plantación de árboles fuera de la universidad como también se trabaja en merenderos o en lugares comunitarios ¿Este año van a realizar actividades por la mañana y también por la tarde? Sí, a la mañana el primer turno es de 8 a 12 y a la tarde es de 13 a 16 horas Decías que hay muchos chicos participando, ¿cuál es la opinión que ustedes escuchan? ¿Cómo ven a los chicos expectantes por participar de esto? Los buenos de los chicos son ingresantes, entonces tienen una energía impresionante que ya cuando ya sos un poquito viejo en la universidad vas perdiendo esa energía Entonces los chicos quieren hacer de todo, casi no se quejan porque tienen 18 años, se quejan de todo Pero bueno, por suerte son buena onda, nos acompañan, quieren hacer de todo, tienen energía que me sorprende porque levantarse a las 8 de la mañana para venir a la universidad es muy lindo, queríamos ¿Esta jornada hace muchos años que se realiza? ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Cuál es la relevancia de mantener este tipo de actividades? Sí, esta jornada empezó hace muchísimos años y bueno, estamos esperando que ojalá sea una muy buena y linda jornada y que cada año se vaya superando porque este año vinieron muchos, pero el año que viene ojalá vengan más y más y así poder darle a la universidad lo que ella nos da